La gente va a estar arriba con las palmas de arriba La gente va a estar arriba con las palmas de arriba Vamos, vamos, vamos de arriba Vamos, vamos, vamos de arriba ¡Aquí está! ¡No! 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 Ahí va, ahí va. Si quieres que más adelante, vamos a ver. Ahí va, ahí va. En el lado de la mano es un aburrido y es un cachorro. Ahí va, con cachorra. La palma, arriba. La palma, arriba. La palma, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Vamos a poner la palma, con salón, con la palma. Yo te puedo, tu bolita Yo te puedo, tu bolita Yo te puedo... de ti de mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!